Bien Como estaréis viendo No es un juego Bueno, sí, de la suerte Y antes que nada quiero decirles que esta reclamación De derecho a doctor no me la está haciendo Square Enix Para nada Os lo juro Mirad ¿Qué es lo que vemos aquí? Gracias Yo no sé si esto es un algoritmo de YouTube Porque es que Es que hay un video que dice Que hizo Dross Hace un huevo que dice Las siete historias De videojuegos más Aterradoras o qué sé yo Pero el punto es que El número siete aparecía Genogears Y justamente aparece en esta parte Del video Aparece esta parte Cuando pone que se está a punto de enfrentar a Deus Ah, ah No, no, no Que sea Estén Eres Un Y yo bueno Si esto es un algoritmo de YouTube Lo entiendo Porque YouTube Como todos saben No es que hay como Como un huevaco Un pedaco Casi Como si No sé De empleados Revisando cada video Es imposible En YouTube se suben Millones de videos Por segundo Todos los días Si esto es un algoritmo de YouTube Lo entiendo En serio Pero si de verdad ¿Cuál me lo está reclamando? Es que ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? ¿Cómo es que puedes? Es que ¿Desde cuándo Tú eres El creador Del juego? ¿Desde cuándo? ¿O acaso Tú creaste la parte? Te invitaron Cuando eran Squares of Y dijeron Oye Vente Haz tú la parte esta En serio Si es Si es que Me la puso Eres que eres un hijo de puta Gross Te lo digo así lo más Eres un hijo de puta Vamos a impugnar esto Nada más y nada menos Que en directo ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a poner? Tío Es que Esto también es una puta mierda Que Te lo pongan así Y encima Por más que les des una respuesta Te responden Como de mala manera Mira 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 Les dice Espero que esta reclamación De copyright No es válida Por el siguiente motivo No estoy vendiendo el video Ni obteniendo ingresos con él Y la respuesta aparte Que te da YouTube Gracias O sea Me estás YouTube también Literalmente Te está insultando Te lo dice en plan No importa Si te beneficias O no Económicamente Por utilizar el contenido Lo que dispongas Del permiso Del propietario No puedes utilizarlo Y esto es como De doble sentido En parte Te insultan ¿Sabes? Porque Si pusieran aquí Una me No me importa O sea En plan Pero por otra No es que Square Square Enits Porque ahora es Square Enits Desde 2002 Creo No es Square Enits Que me está Haciendo la La notificación Por derechos de autor Es el propio Dross Y yo te digo ¿Desde cuándo Tú eres dueño De esa parte? ¿Desde cuándo? Lo juro Pregunta Así ¿Desde cuándo? Y por cierto Creo que es la parte 11 Si la parte 11 Porque ahora estoy grabando Lo que vendría a ser La duología De Golden Sun Y en la parte 11 Van a ver también Que me quejo De otra cosa Sobre Dross Ok Bueno Ahí puede ser una Minorés O como sea Pero esto ya es O sea No tengo palabras ¿Y cómo es que llegué A enterarme de esto? Preguntarán Pues simple Porque saben muy bien Que yo tengo como Yo tengo como miedo Cuando subo algo Un juego o eso Porque no puede faltar Que me Me pongan un strike O esta mierda O aquello Porque yo me vine a fijar A ver La canción de Del Lunar 2 El Eternal Blue La canción Que suena al final Cuando Completas el epilo O el postgame A ver si Tiene copy Y eso Y ahí me vengo a enterar O sea ¿Cómo puede? ¿Cómo es? Lo juro Si esto es un algoritmo De YouTube Lo puedo perdonar Lo puedo dejar pasar Pero Si no es un algoritmo De YouTube Si de verdad Es que bueno Aunque esté cabriado Creo que sí Debe ser un algoritmo De YouTube Porque Es que En lo que vendría a ser En la escala La escala así De importancia De YouTube Yo estoy En la escala Que vendría a ser Mierda Mierda O sea Tienes Muy pocos suscriptores No te conocen Ni tu abuela Ni tu puta madre Y Dross Vendría a estar En la escala Que vendría a ser Famoso Que te conoce Todo el mundo Que esto Que aquello Que tienes tus putos libros Que por cierto Bueno Tampoco es así Una crítica De los libros Ni nada Solo estoy diciendo En plan Como en general Lo que vendría a ser La descripción En general Que cuando eres famoso Tienes eso Ya que yo Y yo sé que no voy a tener Una respuesta No voy a tener una respuesta Porque Es simple Él está en la escala Famoso Y es en la escala Mierda No creo Que De la nada Porque Aunque no me conozca Ya les voy a decir Que yo estoy como Hasta 5 o 6 De la mañana La computadora No creo que me manden Algún mensaje O algo De que Ay no Eso ha sido Un algoritmo De youtube O que se yo Pero de todas formas Quiero esperar una respuesta Quiero esperar una respuesta Que seguramente no va a llegar nunca Porque ya sabéis Como es la escala La escala digamos De poder Que ya sabéis Yo estoy en la escala Mierda O quizás menos Quizás Estoy en la escala Puta mierda Porque la escala mierda Serían a partir De los que ya tienen Quizás Mil suscriptores Yo no he tenido Ni 500 Ni 200 Ni 190 Todavía ni llegué a eso Así que Quizás estoy en la escala Puta mierda Luego vendría la escala Mierda Después la escala Vale Eres Poco conocido Después Te conocen Pero no llegas al millón Después Está Has llegado al millón Y famosos Los que superan El millón Bueno Los 5 millones Ya sabéis Toda esta peña Jordi Estos dos Mengeles Estos que son Los dioses De los niños Rapas Está también El puto Dross No se tío Es que estoy Cabriado Mira 9 minutos Hablando así Seguramente un video Que ni su puta madre Va a ver Y ni van a entender De lo que se trata Y si alguien me responde Seguramente Igual que me pasa En la vida real Lo van a defender A Dross O sea No se van a quedar En una posición neutral Van a decir Iphone Algorithmo Feo No se va a ver No se van a defender No se van a defender Se van a defender Se van a defender